KONNA SHUCHI TE QUEDA PAHFOTA Ta' bon con'os dos Uns de' pensum en cota Tu coja, me caigo, tu renes dé'n dos Pero ahora, de a mí, me haya ni cuarto Unta nada, me saco en vient de estar Buena, mi motivo ma' mira mi fay Prometo bo' pensi, mi rami, ma' ta' Medi' pare y clevo ma' pa' sale Que os gaya tengo que mis que pa' nude' ni ni sa' Situyendo con otro tratando me extraño Personas no saben para que como me está Todo el me hace un n de mi medalla Paso tu su fila en la inquieta de SWAT A mi tengo obligación con mi enemi Ma un momento tiene que me marchar Mi talaga es wiki bongay ni para abajo A mi que está en un kilo no está Intervarando la pesta con el marido Pensé que me da otra camina no está Sentado en café rondonado con el G Esposado cuando con el rey me tengo Mi nombre está tan anonim Tu rende tu web con el bing Y con ofensa le castro va clean, clean Mi glock está raspando mi huevo en vivo No laga no vende con mi buceta Mi agua está vivo no busca motivo Y ahora go slabo, kai Mas saca mi flu y loro un otro marico Te hay ni de ti más, babay A mi de en baile estoy comiendo un steak Guarando mi pasta, kai Mi nego voy a llegar a dar watch Sin pensar mi nego está lo hace Disfrutando de mi profit No hay nunca entiende por nonsense Queriendo no hay nunca stoppe Te ero un auto en los bloques Una preta un man de un gotec Mi tengo un caigo de bebé hipnótec Mi gusta querer cambiar contra E que rabia pasó mi suporte Me llama Rest in Peace Raiz Raiz te pidi Me sentí un sacrificio Of Raiz te muri No te han cruzado aquí no soy Of Raiz te muri aquí no Of un médico sacrificar algo Mi nota imagina Con mi nuestro presidente Líder de mi aporta Así no capaz Para de dos días sacrificar Su mis un primo Un día para sacrificar el cabo Mi tengo que ver mi nuestro Glebert truco en Takinan Y luego no ganaba después Con el mismo raporte Cuando tenía 20 años pasado Que era Bebe Sanger de Glebert Brother Nengué de Bera Lider y Mep Si emes el Bera Lider y Mep Nengué Y emes trabajando en el mismo partido Partido Ola ¿Pacá? 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 Si es el político Me salió en la familia Cruz ¿Pacá? 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 Hasta la vista Baby Me voy a telda También A nombre Hay un Río Como director De Utilities Uno En nombre Para eso, acá hay bala de Mn. Glamacruz y Mn. Glamacruz a finalizar en un rechazo. ¿Cómo también papi que es loco? ¿Nada que es así, mambo? Está un asunto de nada. Nosotros no queremos meter en compañía estatal. ¿Van a ir el contrato? ¿Van a ir? Y no aguanto el contrato. ¡Estúpete, por favor! Mn. Glamacruz está buscando y forma para dar al Parlamento más transparencia que está posible. Esa es la de Turcosco para dar al Caba. Y vosotros, como desgraciados, vosotros está. Ante nosotros no hay nada de contrato. Mn. Glamacruz aún no puede dar al Duna full el contrato. Y no hay nada de contrato. Y mirando como el posto, agarra tanto atención. ¿Puede que vosotros no hay gobierno? Esa esencia de reunión está el contrato. Señora Marisol López-Trump. Gobierno no te da libertad para Duna no nos vamos. Se va a ganar. Y a la vez piensa que vosotros no hay un acuerdo de no disclosures. Si hay un inversionista y me gusta un deal corrupto en el gobierno de Arruba, me da firma un NDA en el gobierno. Un non-disclosure agreement. ¿Ok? Antes de hablar en el Parlamento, no hay nada. El deal, ¿cuánto es la costa? No me engobiza, pero eso está en el NDA. ¿Cuándo vosotros? ¿Cuándo vosotros en la cabeza? ¿Cuándo vosotros en la cabeza? La placa de web, compañía de pueblo, vos está sacando placa de 80 millones por año, marrán a 20 años. ¿Male? ¿Quién cabrido con una escola avisado? un punto seis con nueve cero tras de g, no seis cero de milión, nueve cero. Imaginaba cualquier calculadora que antes, un teniendo antes y cifra ahí de g. Tú eres noel, 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 noel. Un punto seis miliard. Raíz, resta en pis. Bolsa también paga por coqui. A bolsa también paga por coqui. Camber 20. Busca una manera de como se reyma, ni ya a votar. Me gustan dos, a votar un vergüenza para enterrar el proceso aquí. Mientras escucha allá afuera, ropa y género de papia, Ibiza para mí no dobla. E a hombre a dobla, aparentemente, él a dobla, él a dobla, que menos para vos usáis. Vos tenéis más experiencia conmigo, me tenéis novato, me tenéis nuevo. Pero la doble, sí, la doble. Raíz de un problema, ropa y serio. Pero la raíz tiene votadora, diciendo que por sí no quiere la map, por sí no quiere la AFP, porque no quiere seguir en la política tradicional, no quiere una nueva política. Y tú eres gente que le contesta. Nos no da, no. Nos da peor, no, no. Víte a comprender, nos también que va a este contrato, pero nos tenemos en cuenta que hay consecuencias, no, pero no te traje más para menos placa. Dobla. Pero según mí, es como que está game over para vosotros, ¿no? O a vosotros, habéis dobla. ¿Quién ha mandado? En caso aquí, easy way out, te barra gobierno. No, eso está pisando, bobo. Tengo 20 gobiernos, bobo. Vos, yo tengo barra gobierno, entonces ese no se siente robí. Es como ir a serio, entonces no tienes miedo de gobierno caer. Lágan más fácil lo que no quieren. Vos, no ha parado para apoyar el rumbo. Eso es para para apoyar el rumbo. Y el salario, lo más importante. No hay gente que pide apoyar el gobierno. La apoyar el papel. Nada no ha salido eso. Va salido con los pagos más grandes de lo que va a renta. Imagina vos, en la política. Un día, pero te voy a hacer un joc aquí. Lo que va a hacer un tapete mat de partidón. Lo que va a hacer, lo que va a hacer. Lo que va a hacer, lo que va a hacer, lo que va a hacer. Lo que va a hacer, lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Los drogas. Un hidrogén. Los raíces vienen con el hidrogén. Me agregó su plan. Tira el barrio sugi. Me dice nada, los gas. Y vos quedas quietos. Lo que tiene arriba, no está nada que el Parlamento te pide. Tú me dime, como persona que pasa en varias proceduras, hubo proyectos grandes de este país aquí, incluso de mes un gobierno de MEP. Que me... Ey, Raíz, no siento a vos, a vosotros. Gente, ¿quién se está? No está haciendo... No está manda, no está firme acá, va. No está equivocado, vos. No está ahí invertir. No está ahí saco 80 millones. Anto, no está más de esa. Pero, ¿quién está doño de gobierno? Nos, el pueblo. El pueblo está doño de web. Está pueblo está doño de seitar. Está pueblo está doño de aeropuerto. Está pueblo está doño de al mar. Anto, pocos gente de familia está doño de escondir. Toma, parlamentario, así que... Te quiero, únicamente, exigirte transparencia. Te desea de arrancar contratos. Tú le decís que tomamos serio. Pero un botínco meca música. Con un amigo respetado. Si Reino en campo viene rabia. Está un río, gente va a meter rabia. Como no hay contrato. Voy a tragar coca y sin como hay contrato. Buenas noches, amén. Trumidushi. Pague luz. Pague luz en parlamento. Vá a casa, vá a ir a un mitad. Se llama Rest in Peace Raíz. Con mucho rabo, sushi, parlamentario. Ojo. Sobre, mañana voy a decir, no. No, así la cara transparente. Hasta lático cae en el parachute. De web, acá la transparente. Imaginamos. Suá, digo, me mené. Sí, we are. Sí, we are. Entre otros. San Nicolás muerto en Ghost Town. Para Woky, nada voy a hacer un deal. No payuda San Nicolás. Te payuda ng saco. Follow the money. E nang eko sa comisano. Y ojalá ko nos po concretice. Hopi lije po sa lo trece. E progreso y bienestar con San Nicolás a buscarlo, señor presidente. Ando glamour di, eto vai vinco un Eagle LNG desk. Pa 20 hendi. Pa' 20 hendi. Aquí no hay 30 hendi. Qualquer fast food en Aruba te más trabajador con Eagle LNG. Agua da Aruba. Ama mané un cari tontí. Tabi dice que nos. Anto buscamos monito monos a si kens. Hermano, no somos tejiendo que vinco trajo de Aruba. Esa que ta plataforma de Kiko. Esa que ta igre LNG. Aero gasto más gratis con hierro, man. Ana Coparaná. Na pay check. Na pay check. Di baga. Que me Google Earth. Naga mira. Esa que esta suplanta. Eh, eh. Anto gran foro. Imaginabas que economía de Aruba te vais derecha. Paso 20 hendi. Te la borruma, man. Tende, tende, tende. Ti magco 20 mojés para arriba te warro a hombre. Ta cuánto stock que popotira para día. Hermano. Minta pensa opi pa mi sacca mi weapon. Para me bota por a Miami con un hueso. Norato de un coco ma loro a Kevin. E ya no chupai patin ribas nelli cabaitas. Trovami de inca mi seccan. Mimbo bisabu da Kiko ha appen. Anche tu rendes a Kiko ha pasta. Di combo que esata de inki mi te trappa. Con anda batte fuori il bandicata. Ma mira polis bulla vi in Marcelo. Mas el tempo no enden a pi on the tele. Pa' a mi ta torta famiglia te tell. Anche cada llamada tacaba na seng. Tanabo mi bida e coi dun gai kens. A mi ta clapa mi sinta repent. A mi mi ducha y te riba traem. Abo boconan bo miran ni un tank. Pa' ayudan mi padre che mi vida dios tanks. Que landa con ocho cero de mi bank. Mi ta clapa que wegi papi amens. Mi agua da bipo no buscam motivo. Y gara con slabo cai. Mas saca mi fluy loro un otro marico. Te inda ti mas guabai. A mi tem baito comiendo un steak. Guarrando mi pasta cai. Ma neko e llega ta watch. Si empeza mi nega ta lace. Disfrutando di mi profit. Nu e nun que ten e buonances. Queriendo no en un post-top. Te urmo auto lor a bloque. Una preta mani un gotic. Mindo un gai cu da bebe hipnotec. Mi gusta que da cambia country. Que rabia baso mi soporte. Para edil. Te urmo. Que ten e toquei con ei. Mas ovviamente. Tres directori vai cas. Paso na noticuera que di. A vos abo. Vos sa algo di refineria? Vos sa algo di web? A vos te vise si. Buon olesi contracto. 21 miembro di parlamento. No alesi contracto. Como vos vise dal bai? Buon olesi? Va firma un check blanco. A vos llena quanto? Buon ote llena. Un detrasini rumana. Un check blanco. Pos a dun na Glamour Cruz. I Evelyn Waver Cruz. Kami na Glamour te bisa. Ameno, lesi contracto. Para su rumang de bordi. Ardiato. Ban serio. Evelyn Waver non lesi contracto. Para su sua. Para su inga firme. Su tata. Su partner. Anthony Ruiz. A negociai contracto. Ban serio. Evelyn Waver non i. Para da to'n royer afirme. Da to'n royer dat me medie koki. To'n royer te casaco. Joali Cruz. Co da su coordinador. Tieno. Pos a. Wega. No, mi no mire. Mi no mire. O si bo no mire. Pa'kemi shipo tu no bo app. O que va firme. Pa' web. Me sera firme. La Tia Waver. Me sera bai na Andil Holder. Espera. Grabezica Evelyn. Me sera baizica Glamour. Da ilegal. Pa'por haña aprobación. Pa' dal bike ade. Que ben bom estera mire. Bom estera na altura. Dije. Peres a que te wega. Na con nos to'n hunga. E nanta kira con nos to'n becketa kieto. Da 1.6. Billion Florinos. Hopi Plaka. Porque hoy hay contract. En la nanta. Mande completo. En que también da solo no ta'yega. No en que un pita eso. En que completo. 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 Buah.